Juntos por el cambio y tratando de lograr mejorar el resultado con vistas al 14 de noviembre. Te pregunto acá, trae escenas que te pregunten por el fútbol, muy futbolero. Ah, hincha de Goy Cruz. He venido varias veces a ver fútbol acá, a San Juan. Gracias, mi madre. Gracias. Ahí está la entrevista. Sí, con vino, bodeguero, Alfredo Cornejo, ¿no? Bueno, estuvo apoyando obviamente a los...